Bueno, bueno, bueno hermanos, estamos muy cerca de llegar a los 2.700.000 suscriptores La verdad es que el crecimiento estas semanas, este mes ha sido impresionante Y bueno, he tenido la oportunidad de poder hacer un par de partidas personalizadas en el día de hoy Y se me ha ocurrido hacer carrera de carritos Y madre mía, madre mía, no digo nada hermanos, pero esta primera carrera no tiene desperdicio Pero la segunda, que veréis seguramente mañana o pasado, depende Vamos a hacer un trato, vale Si este vídeo llega a 30.000 likes, mañana mismo subo la carrera de carretillas O en cuanto llegue a 30.000 likes, subo la segunda parte de la carrera de carritos No carretillas, carritos, que no tienen ningún tipo de desperdicio La primera fue todo improvisado porque no sabíamos donde se iba a cerrar la zona, etc, etc Y es súper complicado traer un montón de carritos a una misma zona Es bastante divertida y tiene un final tremendo Pero es que la de mañana, si llegamos a esa cifra, es aún mejor Es que la de mañana es tremenda la verdad y súper divertida No digo nada y lo digo todo Evidentemente chicos, esto lo iremos mejorando Haremos seguramente algún circuito o lo que sea Porque el domingo se vienen las partidas personalizadas por la tarde Es decir hermanos, si no estáis suscritos a mi canal, suscribíos al canal Si no estáis suscritos a mi canal en Twitch, suscribíos a mi canal en Twitch Que es de manera, que es gratis con el Prime Porque el domingo haré streaming toda la tarde haciendo partidas personalizadas Va a ser divino de la muerte No me lio más chicos, os dejo con esta pedazo de carrera de carritos Éramos 4 o 5, la de mañana somos como 8, o sea es una brutalidad Venga chicos, no me lio más ¡CENTRO PIDEO! Un carro, ahí está, vale Tengo carro, ok Poneos en mi fila, en mi fila, justamente aquí A ver, poneos aquí Aquí, en mi fila por favor O sea, al lado Al lado mío Ahí, vale Vale, perfecto ¿Somos 5 carros solo? 6, 5, 5 carros, vale ¡Ok! ¿Estáis preparados? Para la carrerita compañeros ¿Alguien tiene una bala? ¿Alguien tiene un arma? Vale, sí Eh, el de allí, el del fondo Tira el arma, porfa Tira el arma Tira el arma y que lo coja el que está sin nada Y tú das la salida, ¿vale? Coge el arma compañero Ahí está En cuanto tire por arriba chicos En cuanto tire por arriba es la salida Así que ¿Estáis preparados? Si, ¿no? Pues cuando quieras ¿Cuál? ¡Aaah! ¡Corred! ¡Corred! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la polla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia, hostia! ¡Mi carro! ¡Corre! ¡Está chungo esto, tío! Hay que ir y volver, ¿eh? Ir y volver Móntate, móntate Hay que ir y volver, chicos Ir hasta el final y volver Madre mía Esto va a ser una locura, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, hombre, no! Esto va a ser todo jodido, tío Va a ser todo jodido esto, tío Madre mía ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia, tío! Molaría hacer otro tipo de circuito En plan, rollo Que hubiese bajadas Y subidas Y todo esto, ¿eh? Eso molaría un huevo, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¿Y subimos por ahí? Si subimos Molaría que el constructor pudiera Pudiéramos subir, ¿sabes? En plan, rollo Subir ¡Oh! ¡Que me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que nos adelantan, tío! ¡Que nos adelantan! ¡Ja, ja, ja! Esto jodido, tío Molaría poder hacer algún tipo de... En un circuito O en una montaña Que se pudiera bajar Y tener esa velocidad Etcétera, etcétera La verdad es que sería Bastante, bastante divertido, ¿eh? Porque aquí, al final y al cabo Todos tenemos en la misma velocidad Pero molaría hacerlo en plan Por esas explanadas y cosas Esto molaría, ¿eh? Molaría bastante, bastante, la verdad A ver, a ver, a ver Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Bueno, la gente ya está dando la vuelta Vamos a dar la vuelta, compañero Señor muerte Es el momento de hacer la trampa No, 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 no Vamos, vamos, por aquí, por aquí Vamos, vamos ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, corre! ¡Vamos, primeros! ¡Vamos, primeros! ¡Eh! Hay que chocarse, hay que chocarse Hay que chocarse, hay que chocarse ¡Pebo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Que nos adelantan, cuidado ¡Vuelvo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, soy malísimo, compañeros! ¡Hostia, la puerta esa, tú! ¡Imposible! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Qué capullo! Me chocó, tío Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí, por aquí, por aquí ¡Corre! ¡Oh! ¡Hostia, la velocidad! ¡Ah! ¡Cuidado, corre, corre! ¡Ah! ¡Se me ha cambiado el copiloto! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ha cambiado el copiloto! ¡Eh, cabrones! ¡Mira esos! Vamos a pillar lo que... ¡Oh, qué cabrón! ¡Mira cómo pillará! ¡La cuesta, tío! Vamos, vamos, vamos ¿Quién ha ganado? ¿Quién va a ganar? No me lo puedo creer No sé quién ha ganado Yo solo sé Solo sé que no voy a ganar, tío Solo sé que no voy a ganar yo Esto mola, eh Esto mola un huevo, tío Si te lo curras en plan guay Puede volar que flipas A ver, a ver, a ver Cuidado Se puede venir, eh Se puede venir Estamos muy pegados Muy pegados esta gente, eh Ojito, ojito, ojito Que le podemos recordar Le podemos recordar, chicos Recortar Recordar Recortar Corre, 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 corre ¡Quita, quita el medio! ¡No! ¡Iba a toda velocidad! ¡Iba a toda velocidad! Es que mola ver Toda velocidad Vamos, corre, corre, corre ¡Uf! ¡Uf! ¿Quién ha ganado? ¡Hostia, es empate entre sus dos, ¿no? ¡Van super empate! ¡Van super empate! ¡What the fuck! ¡Y la zona viene! ¡Va a ganar el cuervo! ¡No! ¡Me chocó! No me lo puedo creer No me lo... ¿Ha habido empate? ¡Hola, hola, hola! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado, tío? ¿Quién ha ganado entre esta gente, tío? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado, compañeros? Tiene que haber foto finish aquí, ¿eh? ¿Quién ha ganado? ¡Uf! ¡Empate a lo mejor, eh! ¡Foto finish! Tiene que haber foto finish aquí, chicos ¡Foto finish para ver quién ha ganado! Porque va... Ahí está Genial, genial Vale, se viene Se viene, se viene ¡Uy, no! A ver Dron libre Aquí está, vale Vamos para abajo Aquí Vale, aquí es cuando Le he dicho Cuando quieras, compañero Disparas Y esto empieza Y esto empieza Así que, un momento A ver Un momento Que es que le estoy dando los botones Porque no controlo el modo cine Todavía demasiado, la verdad Ahí está Cuando quieras, sube para arriba Y disparas Y ahí está ¡Ojo, ojo! Es que ha habido Ha habido un comienzo Bastante trivial Bastante duro, ¿eh? Fijaos Nos hemos puesto Somos los primeros Los primeros, los primeros exactamente Pero es que ha habido Una de de chocarnos Que nos... Mira, joder Es que la verdad Estos cabrones El niggi con la tía Con la mochila de Twitch Prime Ha tenido aquí La brillantez De joder, la verdad Porque, fijaos A ver, vamos a ponerlo en plan A 0,50 No, 0 A 0,10 Tenemos aquí El buen choque El choque, el choque, el choque Bueno, si es que El que se ha jodido ha sido este Pero, ¿quién se ha roto? ¿Quién ha sido el primero Que se ha roto, tío? Ahí está Bueno, bueno, bueno Es que ha habido aquí Teletransportaciones Y de todo, ¿eh? Vale, aquí de momento Nadie se había roto Pero, ¿quién se ha caído exactamente? Un poquito más rápido Un poquito más rápido Ahí Aquí, aquí, aquí Mira Aquí ya hemos dicho Hola, sí que han roto un carro Han roto un carro Han roto un carro, tío No me lo puedo creer Estoy llorando, joder Y este se ha puesto Número uno, el cabrón El gran cabroncete Número uno Vale, ya haré Cuando lo hemos pasado rápido Porque aquí ha habido un momento Que he dicho, joder Cada uno, nada Pero luego es que Nos hemos dado la vuelta Porque, mira El cuervo se ha puesto aquí Número uno, ¿eh? Mira el cuervo Mira el cuervo Aquí en plan Vamos a tope, ganamos Qué rabia me da La que va encima, ¿eh? La que va encima Ahí bailando a tope Este tío en plan ahí Poniendo obstáculos Que la verdad es que ha molado El tema de los obstáculos A ver, un poquito más rápido Un poquito más rápido Un poquito más rápido Porque si viene la foto Fines, a ver quién ha ganado A ver, a ver, un momento, un momento Que lo mismo, lo mismo Espera, 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 espera A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás primero? Vale, ahí Ahí va el primero Míralo Y va ahí a tope, compañeros Y ahí es cuando yo Yo he decidido Que yo iba último, compañero Es que Iba último, tío Dice, han roto un carro Y fue él Yo no fui en el carro, ¿vale? Aquí va yo En plan, madre mía, tío Soy el streamer Y voy último, compañero No me lo puedo ni creer Y ahí es cuando he decidido Venga, vamos a dar la vuelta antes La verdad A ver, en realidad Ha ganado el primero La verdad, no te lo voy a negar Pero Lo que ha rentado ha sido La vuelta La vuelta ha sido también muy divertida El tío da la vuelta por aquí Estos también han sido todos legales La verdad Lo cual se agradece Y yo he hecho la guarra La verdad, la guarra Me he puesto el primero Y aquí ha habido un momento de Ojo, ojo Esto, esto, esto Esto, hermano Se tiene que acercar Porque esto ha sido bastante épico La verdad Esto ha sido bastante épico Aquí vamos A la par, ¿eh? Yo quería chocarme Nos hemos chocado Y por mi culpa Pues la hemos jodido Porque el tío se ha ido A tomar por el cua Y nos Seguíamos primeros aquí, ¿eh? Pero aquí con la La gran roca folana Ha hecho que vaya Jodidamente mal Aquí me he vuelto a chocar Y ojo El que iba solo El gran esquiador El gran esquiador Se pone número uno Vamos a pasar un poquito más rápido Pero número uno De que ha ganado de verdad O sea, este número uno Se ha puesto número uno Pero que ha ganado la partida O sea, que ni más Sí, sí, ha ganado O sea, ha ganado de canteo Vamos O sea, ha ganado de canteo ¿Verdad? ¡Ah, no! ¿Cómo se la ha roto? Ojo Que aquí Ojo Que es posible Que ha habido una Corrupción en la federación Corrupción En la federación Esto hay que verlo repetido Compañeros Compañeros A ver, a ver Hay que echarle para atrás Hay que echarlo para atrás Porque ha habido Corrupción en la federación Es posible que haya habido Algo de corrupción ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, yo estoy ahí A ver, a ver, a ver Este es el que se ha quedado primero Ojo, ¿qué está pasando? ¿Dónde vais? What the fuck? Espérate, espérate Que lo mismo La gente está aquí Anda ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los carros? Aquí, aquí está Pero espérate Que esto lo mismo Está un poco bugueado, ¿eh? Lo mismo está un poco bugueado Esto, la verdad Llámame loco, ¿eh? Pero tiene pinta Que está bugueado Pero, ah, ah Madre mía Ahí está, ya se ha cargado Ya se ha cargado Corrupción En la federación ¿Eh, chicos? Aquí ha habido Corrupción muy seria El tío ha dicho Pero esto Pero compañero No me lo puedo El tío, mira Ya estaba en plan No me creo que me la hayan roto Me acaban de joder la vida No me lo puedo creer Madre mía Y aquí se pone la foto finish Los autos locos, tú Los autos locos Aquí no se nos hemos puesto No, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ah, vale Yo estoy justamente aquí Que es verdad Que ha habido un cambio Es verdad, verdad Ha habido un cambio Aquí no se nos hemos puesto Ojito, ojito Pero aquí me ha parado El capullo este El que ha dado la salida Y aquí es donde ha habido Ojo Ya, se viene Se viene, chicos Se viene Esto ha sido jodidamente bueno, eh Esto ha sido jodidamente bueno Ojito, ojito, ojito Ojito que se viene Ojito, ojito que se viene Madre mía Espérate, espérate Vamos a ver, vamos a ver Dale, ponlo más lento Más lento, más lento Vale, aquí Ojito, eh Ojito que ha habido Mucha igualdad Quizá, quizá Vaya por delante El capullo Que ha destruido El carro El tramposo El tramposo Oh no Espérate Madre mía Pero, ¿qué es esto? Más épico Impossible Más épico Impossible Pero, ¿qué hablas? Ojito que se le adelantó El tío tirando un graffiti La graffiti Le ha tirado un graffiti Ojito, ojito Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, madre mía ¿Esto qué es? Mira la salida Mira lo que queda Para terminar el río Pasan los dos Pero bueno, pero Ojito, ¿quién ha ganado? Pero ¿What? ¿Pero esto qué es? Empate Empate Increíble Increíble Empate Pero claro Este tío no vale Porque se ha destrozado Un carro Pero, hostia Que igualdad Compañeros Que igualdad Ha habido igualdad Máxima aquí, eh Fue una auténtica locura El final es tremendo Pero tremendo Tremendo O sea, no tiene ningún tipo De la experiencia Espero os ha gustado Chicos, un like Una suscripción Activar la campanita Porque, eh Si todo va bien Mañana hay una carrera Que es Ojo Es divertida O sea, dejámoslo ahí Vale, dejámoslo en divertida Porque aparte Ya no es solo el río Sino que intentamos Hacer otras cosas Eh Hay una remontada Es muy, pero que muy Épica Así que nada más chicos Me encantaría dejarles un like Comentarles todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo de chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!